Música Si te vas, no, no, no me voy a matar Sabes mejor, llénate si querés en el emisor Mientras ahora va a dejar con tu cambio Música Si te vas, no, no, no me voy a matar Sabes mejor, llénate si querés en el emisor Y me llevo a la cama, el sur me lo ve en el mundo Es tu amiga El que me hizo partida Leís poder los inventos Leís los puro cuento Si te vas No, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor Que la otra que la separación Pero es mi ché Soy mi hija Pero es mi hija Y yo exista La sangre por la sombra Y cerra el pulmón La sangre por la sombra Y yo exista La sangre por la sombra Y yo exista La sangre por la sombra Y yo exista ¿Qué es un puro cuento? Te vas con tu amiga Bye bye Te te digo en la tablita Bye bye En tus fotos a los inventos Bye bye ¿Qué es un puro cuento? De mi te vas No, 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 no te voy a extrañar De mi te vas No, 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 no te voy a extrañar Bye 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 Adiós Adiós Gracias.